En 1994, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Penal Juvenil, que desde entonces es aplicada a personas mayores de 12 años y menores de 18 que cometen algún delito. Entre otras cosas, dicha normativa reduce las penas de prisión por delitos graves y los envía a internamiento en centros de readaptación. Nuestra legislación no permite el internamiento o privación de libertad para menores de 16 años. No podemos frustrarle el desarrollo de la vida con privación de libertad. Lo que hace es reproducir más violencia. Este tema no pasa desapercibido por los asesores estadounidenses que se encuentran en el país realizando un diagnóstico para analizar el tema de la inseguridad. Los expertos han adelantado algunas de las propuestas que a su juicio ayudarían a reducir el ciclo de la violencia. Ellos hablan de endurecer las penas contra jóvenes que delinquen. Si un menor de 14 años comete un homicidio, tiene que haber legislación para este asunto y ese muchacho de 14 años o muchacha tendrá que pagar por ese asesinato. Pero estas declaraciones parece que no han caído en gracia para la directora ejecutiva del COGNA, quien considera que el endurecimiento de penas para menores violaría la Constitución de la República y tratados internacionales. Hay que tener mucho cuidado porque es muy serio el tema de la aplicación de la ley penal juvenil y de las respuestas que le vamos a dar al tema de la violencia. Sin embargo, la jueza noveno de instrucción, Nora Montoya, habla de la posibilidad de analizar las actuales normativas y de ser necesario realizar modificaciones que no riñen con la ley, pues según comenta, en los últimos años ha incrementado el número de menores que llegan a los tribunales por diferentes delitos. Tenemos esa barrera legal, únicamente puede ser soslayado a través de reformas constitucionales. Pues yo creo que sería un mensaje que se mandaría a la población, que no puede, sobre texto de ser una persona menor de edad, cometer un delito. La posición del equipo de Giuliani coincide con la de diputados como Guillermo Gallegos, quien ha solicitado reformas a la ley que permitirían, entre otras cosas, endurecer las penas contra menores. Roberto Cardoza, TCS Noticias.